¿Qué está pasando en Morelos? Nueva parte de esta trama que involucra a la candidata del PRI, del más rancio PRI, del detestado y repudiado PRI en Morelos, de atacar así con fuego amigo a sus colegas en su momento en Morena. Y ahora le sacan otro escándalo y andan por la calle de la amargura también en Morelos porque estaba viendo esto que me compartía también Amir Ibrahim hace un rato. De que el juzgado penal oral de Quintana Roo con sede en Cancún ha vinculado a proceso al ex gobernador y actual candidato del PAN a diputado en Morelos. Sergio Estrada Cajigal, pues está muy cabrona la cosa allá en Morelos y eso sin contar lo que está pasando en Puebla, en donde le están ya apostando los panistas a los montajes. Se está poniendo intenso e interesante la cosa, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, completamente interesante, ya lo habíamos documentado en nuestra investigación especial el día de ayer, estábamos haciendo un recuento también de las tropelías que está llevando a cabo Lucy Mesa y bueno, pues Lucy Mesa no debe sorprender. La verdad es que desde que formaba parte de Morena ya les estaba golpes bajos, golpes en las costillas a la cuarta transformación. Hay que recordar que incluso tuvo un enfrentamiento con lo que en su momento fue la Secretaría de Comunicaciones, ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué? Porque no quería dejar pasar un proyecto que proponía hacer determinados incrementos en las casetas, sobre todo allá en Sinaloa. ¿Qué intereses tendría que tener ella en Sinaloa? Se habla de muchas cosas y es un hilo que hay que investigar. Bueno, tuvo diferentes encontronazos con personajes de Morena. Hay que recordar que ella era presidenta precisamente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes ahí en el Senado de la República y ahí también ella impulsó un proyecto de telefonía móvil. La telefonía móvil que era precisamente intervenir varios teléfonos y hacer un listado de usuarios de telefonía móvil. Varios personajes de Morena dijeron no, no queremos hacer eso, eso es ilegal. Ella decía simple y sencillamente que iban a abatir. Ahí está, está alzando incluso la mano si no, si es que es ella, pero sí, justamente aquí está usuarios de telefonía móvil y gente de Morena se lo dijo en su momento. No, ahí vemos a su cuate Miguel Ángel Mancera, ahora perredista. Es decir, esta persona siempre ha tenido un vínculo muy estrecho, usted ya lo sabe, con la gente conservadora. Hoy está ya abierta, en algún momento jugó en el equipo de Morena, pero no se debe extrañar uno, Vicente, porque es chapulina profesional, porque estuvo en el PRI, porque estuvo en el PRD, porque estuvo en Morena, porque ahora está en todos los partidos de la oposición representándolos. Así que tiene que responder ante estos señalamientos. No ha salido de una cuando ya hay señalamientos de estos personajes a todos. Yo creo que ella debe tener muy malos asesores y no le han de aconsejar muy bien y decirle, mira, ojo con este personaje y con este otro, porque curiosamente varios de sus colaboradores han tenido señalamientos de violentadores, de golpeadores, de mujeres, y eso, eso empaña la credibilidad que ella en algún momento podría tener. Hoy esa credibilidad está por los suelos. Sube un tuit, lo borra, después dice que no sabía, cuando antes había dicho que sí sabía. En fin, es una caricatura esta postura que tiene Lucy Mesa. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga porque los morelenses tienen que saber exactamente con quién están lidiando.